En primera instancia la hora de colaboración de los profesores se usaba para trabajo administrativo. La verdad es que no había nada de articulación, no había reflexión pedagógica y por lo tanto cada profesor trabajaba de manera isla. Desde esa lógica la escuela no avanza, entonces ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Tratar de articular con un horario para empezar a reflexionar sobre nuestras prácticas y ahí comenzamos a incorporar el uso de las tecnologías como un medio activo para el trabajo colaborativo y maximizar los tiempos de la hora de colaboración. Este piloto nosotros lo incorporamos principalmente a través del plan de desarrollo profesional docente que estamos trabajando ya desde hace varios años. Esto permitió a un grupo de profesores trabajar de forma colaborativa, en especial en el diseño de material, en donde tenían la posibilidad de, al construir su propio material didáctico, recibir aportes de otros profesores, de otros colegios, de otros contextos y poder hacer mejoras también a este material que se estaba preparando. El trabajo que nosotros realizamos fue utilizar una plataforma digital que nos permitiera trabajar en conjunto para poder optimizar nuestro trabajo en el aula. Entonces creábamos un material pedagógico que podría optimizarse, que podría siempre tener una mirada de mejora, gracias a la retroalimentación que teníamos a través de la misma plataforma. Trabajar colaborativamente es algo que hacemos, pero la plataforma lo optimiza, porque la calidad del trabajo es mejor. Las plataformas de colaboración docente son un proyecto en el que estamos trabajando conjuntamente como centro de innovación, de la mano con el CPIP, porque creemos que son una herramienta fundamental para apoyar el trabajo colaborativo entre docentes. Y para eso sí, la tecnología puede ser una herramienta que facilite la logística de lo que involucra, reunirse, compartir documentos. Trabajamos todas juntas y no íbamos dando ideas, no íbamos dando señales de lo que iba bien y iba mal. Eso me gustó porque perfeccionaba mi labor, perfeccionaba mi trabajo concreto, las guías, las pruebas, pero también me ayudaba a mejorar mis propias prácticas. Trabajar colaborativo entre docentes y no íbamos dando ideas, 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 no íbamos dando ideas. ¿Qué es lo que está haciendo? Acá indudablemente gana el estudiante. Nuestros estudiantes ganan porque tenemos una profesora que está empoderada de lo que está haciendo, tenemos una profesora que tiene claro que eso que le compartieron es algo que está validado, es algo que está bien hecho y va a sentir mucha confianza y el estudiante también va a tener acceso a instrumentos o a documentos que realmente han tenido un impacto en otro lugar. Cuando profesores colaboran, reflexionan sobre su práctica, surge y aflora el aprendizaje. Si esto lo unimos a las tecnologías, es un proyecto de beneficio para los docentes que sin duda podrá abrir espacios y generar ese tan ansiado aprendizaje profesional. ¡Gracias!